Vamos a hablar hoy de la disidencia interna en Cuba. Vamos a hablar de los nombres que integran esa llamada disidencia interna en Cuba y qué papel juegan ellos en toda la relación Cuba-Estados Unidos. Vamos a comenzar por Antonio Rodiles. Antonio Rodiles, que ustedes lo ven aquí en los espacios de televisión, como a todos estos que voy a mencionar, y en eventos, y en conferencias, y demás. Antonio Rodiles y su esposa, ahora no recuerdo el nombre de la esposa. Tienen una organización que se llama Estado de SAT. Antonio Rodiles es sobrino de un general de división de Cuba. Tiene una magnífica casa en Miramar y allí dispone de una sala que ofrece debates y ofrecía, porque hace tiempo que Estado de SAT no produce esos debates, y los publica. Ahora, Antonio Rodiles, ¿en qué posición se encuentra? Bueno, este caballero, que tiene una formación universitaria gracias a Cuba, este caballero se desmarca por la línea incluso más repulsiva en cuanto a la relación del pueblo cubano con su diáspora. Se trata que está aliado, o sea, es un pupilo de Santiago Álvarez Magriñá, y su fundación jurídica, algo así se llama. Santiago Álvarez Magriñá ha estado implicado en estos terroristas contra Cuba desde muy temprano. Es el causante de haber ametrallado en Boca de Sama, en el oriente de Cuba, de haber ametrallado las costas cubanas y haber dejado personas heridas. Incluso hay el caso de una muchacha que perdió su pierna en un ametrallamiento que hizo en lanchas rápidas, un cobarde acto terrorista en el cual participó Santiago Álvarez Magriñá, yendo en lanchas rápidas desde Miami, acercándose a las zonas de pueblos de pescadores, pescadores inofensivos, pescadores desarmados, y ametrallando al pueblo desde las costas, y desde ahí huir nuevamente en las lanchas rápidas hacia Miami. Santiago Álvarez Magriñá tiene un prontuario de terrorista que no lo brinco un chivo. Además de sus actos y de cometer actos de sabotaje contra Cuba, ha permanecido o permaneció durante muchas décadas, durante todas estas décadas, permaneció muy activo en los actos de terrorista. Hay que recordar, yo por ahí tengo un audio de cuando mandó a poner una bomba en Tropicana, donde se le escucha decir que con una latica y con C4 se ponía una bomba y que aquello terminaba como la fiesta del Guatao, y que tirara la bomba por una ventana en Tropicana para que allí iban a morir cubanos, iban a morir seres humanos, turistas, no le importaba. Era crear un acto de terror en Tropicana para desalentar el turismo. Ese fue Santiago Álvarez Magriñá y su voz, su voz ordenando poner la bomba. Yo tengo el audio. Tenemos el audio de ese acto malvado. Bueno, además es el protector de Luis Posada Carriles. Es la persona que introdujo a Luis Posada Carriles en Estados Unidos y además es la persona que ha financiado y financió también buena parte de los actos terroristas de Luis Posada Carriles. Pues Antonio Rodiles, que vive en Cuba, que goza de todos los privilegios que tiene de poder entrar y salir cada vez que le da la gana. Antonio Rodiles es uno de los pupilos, o sea, es uno de los protegidos de Santiago Álvarez Magriñá. Y así quiere tener alguna relevancia dentro de Cuba, aliándose a un terrorista connotado. Y además, con todo el privilegio que él tiene de entrar y salir, a veces está en el fin de semana en Cuba y después se pasa la semana en Miami. Además de esto, Antonio Rodiles aboga porque haya una sanción fuerte, o sea, totalmente desalmado, ¿no? Porque Trump aplique sanciones fuertes a Cuba. Supuestamente al gobierno cubano. No, no, no. Esas sanciones fuertes van a afectar al pueblo cubano, al pueblo cubano que vive en la isla y al pueblo cubano que vive aquí en los Estados Unidos. Le pide a Trump eso, Antonio Rodiles, junto con un grupo de personas que voy a ir mencionando sucesivamente y voy a ir explicando cuál es la posición y qué cosa es lo que hace. La otra, él y su esposa, Antonio Rodiles. La otra persona de la cual me voy a referir es a Johanny Sánchez. Johanny Sánchez es un producto inflado, producido por los servicios de inteligencia norteamericanos. De eso no hay ninguna duda. Johanny Sánchez la inflaron mucho, creyeron que esta mujer realmente se iba a convertir en una Juana de Arco o algo por el estilo. Pues bueno, ni Juana de Arco, ni la hoguera de Juana de Arco, ni nada. Ha ido perdiendo perfil, ha ido bajando mucho. Aquí hubo una verdadera conternación cuando vino y aquello fue, parecía que era una representante del pueblo cubano, algo así, y nada de eso. Johanny Sánchez no tiene seguidores ninguno. Ahora tiene junto con su esposo Escobar, tiene un conmachorrico, tiene un blog, tiene un medio digital que se llama 14 y medio, donde produce y reproduce noticias que generalmente están en contra, o sea, van en contra, tratando de desalentar el ánimo en Cuba y van en contra de los principales objetivos del pueblo de Cuba. Ahí está Johanny Sánchez, multipremiada, tiene casi lo único que falta es que le den un premio Nobel, no sé por hacer qué, señalada como una de las figuras más relevantes por los medios de comunicación e influyentes de América Latina, yo no sé en qué influye y dónde está la relevancia de Johanny Sánchez, que comenzó con un blog personal después de... O sea, se casó, una cosa que no se sabe, ¿no? Porque ella está casada con Escobar y tiene un hijo con Escobar, pero se casó con un alemán y se fue a vivir a Suiza. No está claro cómo fue ese matrimonio y qué papel jugaba Escobar, porque ella seguía siendo la esposa de Escobar, y se fue a Suiza y después regresó de Suiza, evidentemente con el objetivo de hacer oposición dentro de Cuba y comenzó a crear lo que fue el blog Generación Y y demás. Ha recibido muchísimo dinero, pero muchísimo dinero que se le ha agenciado y fondos a través de instituciones norteamericanas, ya sean en Estados Unidos o en Europa o en América Latina, le han dado múltiples premios y demás para estimularla, porque creían que era la gran esperanza que tenían para que se convirtiera en una líder de la oposición. Bueno, pues ni es líder de la oposición, ni es líder dentro del pueblo cubano, muchísimo menos. Es un invento, es un invento y además es alguien que no tiene ninguna solidez política, no tiene ningún proyecto de país. Ninguno de ellos tiene ningún proyecto de país. Sin embargo, nos las presentan o nos las han estado presentando como una especie de figura trascendental que va a ocupar o que va a ser presidenta. Hasta se habló de que podía ser presidenta de Cuba. Imagínese usted. Eliezer Ávila. Este muchacho estudió en la Escuela de Informática de Cuba, en la UCI. Se formó allí. Pasó a ser célebre cuando dijo que quería visitar la tumba del Chen Bolivia y confrontó con Ricardo Alarcón cuando era presidente de la Asamblea Nacional y a partir de ahí salió de la UCI y se convirtió en opositor. Ha fundado un partido que se llama Partido por la Libertad, pero el partido tiene solamente dos miembros, él y su papá. Viven en Puerto Padre, en las provincias orientales y aparece por ahí por los medios de comunicación haciendo declaraciones y demás. Es más moderado que los demás. O sea, no está dentro del grupo que le piden a Tronca endurezca las medidas contra Cuba. Se ha pronunciado en contra del... Él dice el embargo, nosotros decimos el bloqueo. Se ha pronunciado en contra de eso y se ha pronunciado a favor de mayor intercambio entre Cuba y los Estados Unidos. En eso se ha comportado de forma moderada. Pero sin lugar a duda, ningún proyecto de país, ninguna plataforma política y mucho menos seguidores. No tiene gente que los siga. Rosa María Payá. Rosa María Payá. Heredera del movimiento cristiano Liberación del difunto Osvaldo Payá Sardiña que está en disputa por el mismo liderazgo, está en disputa con su tío Carlos Payá que vive en España. Ella ha creado aquí alguna organización nueva y la mueven como estaban moviendo. No tanto, pero la mueven ahora como se movía antes a Giovanni Sánchez. Llevándola a foros internacionales, llevándola a eventos. No ha perdido su residencia en Cuba. Viaja a Cuba con relativa frecuencia. Tiene su casa en Cuba. Y lo que hace es ir a Cuba a mantener su propiedad y por otra parte a tratar de crear alguna situación de la cual después se va. Convocó a una cosa en el malecón por internet estando ahí en Cuba pero lo convocó para cuando ella se fuera de Cuba. Rosa María Payá ha alcanzado cierta celebridad dentro de los medios de comunicación porque hay que decir que es dentro de los medios de comunicación. Realmente no tiene ningún seguidor o sea, no tiene ningún grupo o organización fundada que tenga numerosos miembros ni muchísimo menos. Es toda una marioneta y demás. Incluso ayer salió una noticia que a mí me parece una provocación, una gran provocación donde dicen que el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro viajaría a Cuba próximamente. Esto lo confirmó el director de prensa de la OEA, del organismo continental, Gonzalo Esparis. No dio detalles sobre el viaje de Almagro a Cuba pero Rosa María Payá anunció el lunes que el secretario general de la OEA estaría viajando a Cuba a recibir el premio Osvaldo Payá Sardinha. Como que es el nombre de su padre, y que fue quien encabezó el llamado Proyecto Varela. El premio lo recibiría en Cuba y demás, pero no hay en la noticia. A mí me parece que esta es una noticia falsa a la cual ella se ha prestado porque aquí me parece una provocación y una manipulación. Primer lugar, para viajar a Cuba Luis Almagro tiene dos posibilidades, hacerlo como diplomático o hacerlo a título personal. En las dos posibilidades necesita visa para viajar a Cuba y mucho más siendo el secretario general de la OEA tiene que estar eso coordinado con las autoridades cubanas. Eso de que Luis Almagro va a ir a Cuba a recibir el premio Osvaldo Payá de la oposición. Eso sería una provocación y eso Cuba no lo va a permitir. O sea, yo le puedo decir a Luis Almagro que él no va a entrar en Cuba porque simplemente no porque yo sea divino, porque conozco perfectamente cómo funcionan las autoridades cubanas y sobre todo cómo defienden el derecho a la soberanía. Esto es una provocación a las autoridades cubanas. Decir Luis Almagro que él va a ir a Cuba sin ninguna agenda de gobierno, sin ninguna agenda de él como secretario general de la OEA simplemente perdón simplemente a recibir el premio Osvaldo Payá Sardiña que se lo va a entregar Rosa María Payá y entonces allí se van a reunir y van a entregarle el premio y demás. Eso no se lo cree nadie. Luis Almagro no va a entrar en Cuba ni como ciudadano privado ni como secretario general de la OEA. En primer lugar Cuba no pertenece a la OEA Cuba ha sido sumamente en segundo lugar no hay ningún evento que requiera su presencia en Cuba Cuba ha rechazado las acusaciones que ha estado haciendo Luis Almagro y la confrontación que ha provocado Luis Almagro en la OEA contra el gobierno de Venezuela Cuba ha sido firme en sus declaraciones contra Luis Almagro contra Luis Almagro no, contra las posiciones de Luis Almagro esto me parece una verdadera provocación si le quieren entregar un premio a Luis Almagro el premio Osvaldo Payá lo que les dé la gana de entregarle bueno porque se lo entreguen en Miami que es su escenario porque él realmente se mueve alrededor del escenario de lo que se piense en Miami bueno porque se lo entreguen en Miami a mí esto me parece una noticia provocadora por parte de la propia del propio Luis Almagro porque su director de prensa confirmó que él viajaría a Cuba próximamente y por parte de Rosa María Payá que está levantando una expectativa que no se va a cumplir eso es porque si lo dejaban entrar o si lo dejan entrar que estoy convencido que no lo van a dejar entrar por si lo dejaban entrar entonces armar el show de que Luis Almagro está en Cuba pero está en Cuba no en plan de trabajo de la OEA ni mucho menos sino además Cuba no pertenece a la OEA ni le interesa pertenecer a la OEA sino recibiendo el premio Osvaldo Payá y si no lo dejan entrar entonces armar el show de que mira no lo dejaron entrar bueno pues yo soy de los que piensan que a Cuba le importa un bledo que digan lo que digan pero que Luis Almagro no va a entrar en Cuba bueno pues Rosa María Payá se dedica a esto y a andar por ahí por el mundo recibiendo también premios buscando Garán buscando financiación para llevar a cabo no sé qué proyecto porque no tiene realmente ningún proyecto que sea viable además no la conoce nadie dentro de Cuba absolutamente nadie conoce a estas personas dentro de Cuba y eso hay que dejarlo bien claro no tienen seguidores y no tienen personas que simpaticen o sea son la gente yo después voy a decirle cuál es la razón principal de que algunas de estas organizaciones o algunas de estas personas tengan 3, 4, 10, 15 seguidores yo les voy a decir cuál es la razón principal la razón principal es que al estar usted dentro de una de estas organizaciones o dentro de uno de estos grupos que encabezan estos personajes usted puede hacer mérito para después pedir en la embajada norteamericana para después pedir una visa de refugiado político o de asilo o sea si usted camina con las damas de blanco si usted pertenece a la plataforma de Rosa María Payá si usted está con Rodilia o con la Unpaco usted ya después puede ir a pedir una visa avalado por estas personas estos son unos procónsules de Estados Unidos allí en Cuba que son quienes avalan si usted realmente merece recibir o no una visa norteamericana para venir a recibir a Estados Unidos con estatus de asilo político ese es el objetivo además del dinero que le pagan en las damas de blanco por las caminatas y eso pero el objetivo real es emigrar a Estados Unidos con el aval de haber hecho oposición dentro de Cuba ese es el verdadero objetivo ahí no hay ninguna conciencia política ahí no hay ninguna vocación por llevar a cabo una plataforma por llevar a cabo un conjunto ahí no hay ideología ahí no hay nada ahí es hacer mérito para poder emigrar a los Estados Unidos cuando se les dé la oportunidad tenemos al sexto Danilo Maldonado alias el sexto este es un delincuente este es un delincuente pero además es un delincuente que quiere hacer en Cuba lo que no se atreve a hacer o lo que no se puede hacer en ningún lugar del mundo este señor estuvo preso recientemente a raíz de la muerte de Fidel porque salió a las calles de Cuba y fue al hotel Habana Libre que está sumamente céntrico ahí en el Vedado en la calle 23 y entonces en las paredes de un edificio público en las paredes de un edificio público se puso a escribir consignas contra Fidel con un spray en las paredes mire a nadie aquí se le permite en el mundo ni en Estados Unidos atentar contra la propiedad ajena o sea vaya usted al downtown de Miami y trate de escribir en un hotel en la pared de un hotel o en una pared trate de escribir consignas políticas y que lo coja la policía para que usted vea que usted va preso y va a tener que reparar los daños y va a tener que pagar por eso y cuidado no tenga que cumplir prisión bueno pues el sexto se dedica a ese tipo de cosas a tratar de provocar o a provocar escribiendo en lugares públicos consignas contra los dirigentes de la revolución cubana pero sobre todo no se trata de la cocina se trata que está dañando la propiedad porque esa pared hay que pintarla nuevamente para porque no porque no no se concibe que esa pared va a estar allí con con unos garabatos que hace el sexto bueno pues al sexto aquí también se le se le trata como un héroe este hombre había estado preso había sufrido prisión en Cuba con en varias ocasiones por el uso y tráfico de droga eso está documentado él mismo lo acepta él mismo lo acepta en una entrevista que yo leí hace poco sobre él que le preguntan por esto dice él que que él no venía de un convento que él no venía de un monasterio y que y que era real y de ahí desde la prisión en Cuba como muchos de ellos sufrieron el proceso de ser presos comunes y dentro de la prisión fueron reclutados por alguno de los viejos disidentes por los viejos camajanes de allí comenzaron a convertirse o a proyectarse como como figura de la oposición política Gorky Águila este que dice que es músico pero de músico no hay quien se lo espante tiene un grupo de rock que se llama nada menos que porno para Ricardo y las canciones que dice son impresentables llenos de malas palabras llenos de frases oese sin ningún talento artístico sin ningún talento artístico al punto de que aquí en Miami le llegaron a organizar un en el en el Club H cuando estaba funcionando el Club H le llegaron a organizar un concierto y no fue nadie ni siquiera los que lo organizaron el concierto andaban por allí el concierto cantó dos canciones y se tuvo que ir porque realmente no había nadie en el público pero aquí lo presentan como un artista rebelde como un artista que es capaz de revolucionar o de cambiar con sus canciones el pensamiento sobre la revolución o sobre Cuba un hombre que lo único que hace es decirme las palabras de sus textos y que además no tiene ninguna calidad ni ninguna formación musical o sea ni siquiera es músico es un aficionado un aficionado más que pudiera estar en una casa de cultura bueno pues ha decidido convertirse en opositor no se sabe lo que es porque él se presenta como un artista rebelde o como un opositor yo no lo sé como opositor yo no sé qué cosas defiende Gorky Águila y como artista rebelde quítenle lo de artista quítenle lo de artista porque de artista Gorky Águila no tiene absolutamente nada Berta Soler Bertunga Berta Soler líder líder me tengo que reír líder de las llamadas damas de blanco Berta Soler todo el mundo conoce cómo habla cómo se comporta cómo se proyecta esta mujer de la raza negra que recibió una educación en Cuba que se desempeñaba en un centro de trabajo de salud pública esposa de Ángel Moya pues ha creado heredó de Laura Poyán el grupo de las damas de blanco y realmente un grupo que comenzó por pedir la libertad de sus esposos familiares presos que ya ninguno está preso ahora ha devenido en un grupo de oposición al gobierno pidiendo libertades para esto para lo otro pidiendo un grupo de cosas que no tienen nada que ver con su fundación Berta Soler amparada por la oficina de interés de los Estados Unidos en Cuba financiada desde Miami por la Fundación Nacional Cubanoamericana con fondos federales con fondos del gobierno norteamericano que lo pagan los impuestos lo pagamos usted y yo Berta Soler se la pasa pidiendo también que haya mano dura hacia Cuba que Trump endurezca las sanciones al país y que salga el sol por donde salga ella realmente no tiene ningún problema ella viaja permanentemente ella no tiene que ella puede comprar ella le sobra el dinero le sobra el dinero para comprar y tener una vida cómoda en Cuba hay que recalcar que ninguna de estas personas trabaja absolutamente ninguna trabaja vive de todo el dinero que recaudo aquí también apoyada por la Fundación Nacional Cubanoamericana repito con fondos federales con fondos de los impuestos de los contribuyentes porque ninguno de la Fundación se mete la mano en el bolsillo para pagar nada ni Jorge Masanto ni Pepe Hernández ni ninguno de ellos esto es con dinero de gran que han conseguido el gobierno norteamericano Berta Soler no pierde oportunidad de presentarse en Miami no solo para atacar al gobierno cubano sino para pedir o sea hay que ser cipayos son cipayos todos hay que ser cipayos para pedir que realmente hay una política de endurecimiento con Cuba que se prohíban los viajes de los norteamericanos a Cuba que se regulen los viajes de los cubanos a Cuba y ella no tiene ninguna conciencia de lo que esto representa porque ella simplemente puede entrar y puede salir cuando quiera el gobierno cubano nunca le ha parado esta mujer ha llenado siempre de mentiras junto a los demás el tema de las damas de blanco diciendo que les dieron paliza golpizas brutales yo no sé si ellos habrán visto alguna vez lo que es una paliza de verdad de la policía o una golpiza brutal eso en Cuba no sucede y nunca han podido mostrar una prueba de que eso sucede ah que pasa que están en lugares públicos sin los permisos necesarios y entonces cuando se les va a retirar del lugar público cosa a la cual tienen derecho las autoridades cubanas y las autoridades de cualquier país porque aquí para hacer una protesta hay que tener un permiso y hay que ponerse en el área donde se autorice la protesta a ellas se les ha permitido caminar por la quinta avenida pero han tratado de ir más allá y han tratado de provocar a las autoridades cubanas entonces cuando vienen a ser despejadas del lugar se tiran en el piso y cuando se tiran en el piso se acuestan en el piso a pataletear hay que cargarlas y son cargadas hasta el autobús entonces ella dice que cuando son cargadas además cuando son cargadas ellas van forcejeando y dicen que cuando son cargadas y van forcejeando que eso son palizas y golpizas brutales hay que ser descarados hay que ser descarados realmente para eso yo en el debate con José Daniel Ferrer le dije muéstrame muéstrame una golpiza y María Elvira Salazar no tenía video o sea puso un video donde no se veía nada como nunca se ha visto nada lo único que se ve fíjense bien en los videos que los graban ellos mismos lo único que se ve es tiradas en el piso para ser cargadas después forcejeando con la guardia y hablan de palizas brutales y que le rompí y que le dieron por las costillas pero entonces usted las ve inmediatamente igual que a Rodiles que se hizo el Mahan Magandi lo cargaron lo llevaron y entonces en el forcejeo creo que le dieron un codazo y se partió la nariz pero bueno entonces salió inmediatamente con un gran parche en la nariz diciendo que era una golpiza brutal a los tres días estaba en Miami sin el parche a los tres días estaba aquí en Miami ya sin el parche en la nariz sin ningún problema hablando en los canales de televisión que le dan toda la cobertura que ellos piden Guillermo Fariña que decirle Guillermo Fariña que sea nuevo tiene una organización que se llama Fantú yo no sé frente frente algo Fantú yo no me sé el significado de la palabra Fariña el líder el Mahan Makoko el líder de las falsas huelgas de hambre o sea este hombre dice que tiene este hombre tiene creo que 24 huelgas de hambre y que ha estado sin tomar agua o sea esto realmente sería para los récords guini que han sido huelgas de hambre y de sed mire nadie puede estar sin tomar agua el tiempo que dice Fariño usted no puede más de 12 días usted ya se muere y si no toma agua pues Fariña se empeña en querernos hacer creer que ha estado meses sin tomar agua y sin ingerir alimento que cuando se desmaya van y lo hidratan miren esto es un tupe de verdad de Fariña la última huelga de hambre le salió muy mal porque estaba exigiendo que la comunidad económica europea no mejorara sus relaciones con Cuba al final se mejoraron las relaciones con Cuba llegó a decir que se le iba a consultar a él que él iba a ser una especie de asesor para las relaciones con Cuba de la comunidad económica europea lo cual la propia comunidad económica europea desmintió que Fariña fuera a ser asesor de nada y realmente lo de las huelgas de hambre es un verdadero circo de Fariña le dieron un premio Saharoff dotado de 50 mil euros que fue a buscarlo inmediatamente él tiene un prontuario también de violencia a un anciano con un bastón lo agredió agredió a una mujer también en un hospital él ha tenido confrontaciones con personas débiles y realmente es un ser que viene aquí y se presenta además tiene aspiraciones presidenciales él mismo ha dicho que él quisiera unas elecciones en Cuba y cuando le preguntaron quién sería el candidato es que es de risa Fariña es un tipo como Saavedra Fariña es un tipo como Saavedra aquí en Miami es de risa cuando le preguntaron eso a Fariña agarró y dijo este negro que está aquí sería el candidato a la presidencia alguien se imagina alguna de esta gente en la presidencia de Cuba en primer lugar vamos a olvidarnos ya de lo que significaría y la dependencia de Estados Unidos y la manipulación de Estados Unidos alguien se imagina uno de estos personajes con el lenguaje que utilizan con la poca capacidad de inteligencia que tienen nadie se imagina o sea lo que es dirigir un país lo que es dirigir un proyecto social lo que es crear o sea imagínese usted Guillermo Fariña o alguno de estos encabezando un consejo de ministros quién serían los ministros personas que ellos estarían en su grupo una de las cosas que resalta y hay que decirlo a mí no me gusta discriminar pero el bajo nivel cultural hay algunos que son semianalfabetos que están en estos grupos lo que hacen es gritar al lado de Fariña o al lado de de Berta Soler o algo de esto alguien se imagina esta gente dirigiendo un país eso no se lo imagina nadie ni siquiera se lo imagina los americanos ni siquiera los mismos que lo apoyan saben que estas personas ninguna tiene la capacidad para formar gobierno ni para nada además de que no va a pasar de que no va a suceder lo que ellos quieren esto es impensable lo de estas personas pero bueno Fariña también viene aquí y también viene a pedir lineadura contra Cuba y se lo están pidiendo el gobierno de Donald Trump sobre todo porque son marionetas de las organizaciones políticas que aquí en Miami reciben dinero o sea esto es un negocio usted fabrica un llamado líder de esto lo fabrica dentro de Cuba digamos la Fundación Nacional Cubana Americano fabrica uno de estos líderes entonces con ese aval le pide al gobierno federal que le dé fondos para sostener a esas organizaciones la mayoría del dinero se queda en Miami y entonces le dan unas migajas con las cuales ellos se conforman para para vivir en Cuba que claro para uno solo de ellos para dos de ellos es suficiente pero es toda una pantalla o sea las organizaciones políticas de Miami anticubanas como el directorio democrático como la Fundación Nacional Cubano Americana y demás necesitan de estos personajes como pantalla para venderle la propuesta supuestamente política al gobierno de Estados Unidos para que a su vez el gobierno de Estados Unidos dedique partidas de dinero para sustentar esto el gobierno de Estados Unidos aplica las partidas de dinero se la entrega a estas organizaciones estas organizaciones se quedan con la mayoría lo cual es un verdadero negocio y financian a estos opositores que a la vez necesitan a las organizaciones para poder aplicar al dinero porque ellos directamente no pueden aplicar al dinero federal se dan cuenta que esto es un verdadero negocio bueno pues ahí tenemos a Guillermo Farinha Manuel Cuesta Morúa este es un poco más moderado Manuel Cuesta Morúa se formó en la juventud comunista persiguió fue un delator contra Eusebio Leal cuando Eusebio Leal no tenía el respaldo que tuvo después Manuel Cuesta Morúa después fue dando un cambio igualmente no pide medidas contra Cuba no está en la posición esta de pedirle a Trump que endurezca la línea contra Cuba sin embargo si habla de una implosión o sea de un cambio de gobierno en Cuba y me imagino que también tiene aspiraciones políticas en la supuesta Cuba que ellos creen que se les va a dar José Daniel Ferrer un pacu que decir de José Daniel Ferrer José Daniel Ferrer se la pasa mintiendo tiene videitos donde graba algunas confrontaciones que han tenido algunos de ellos con la policía o demás o el mismo se graba aquí se llegó a grabar con una ametralladora levantándola estuvo en un debate conmigo yo creo que él no quedó muy bien parado el debate no lo digo porque haya sido conmigo sino porque ahí está el video con los argumentos que esgrimió dice que tiene 3.000 seguidores nunca ha podido mostrar más que un par de decenas de seguidores 10, 15, 20 nunca ha podido mostrar más pero dice que tiene 3.000 y que realmente ellos son el futuro de Cuba que Lompaco es la plataforma para el cambio de gobierno en Cuba y bueno me imagino que también va a aspirar como director de Lompaco como jefe de Lompaco va a aspirar también a la presidencia todas estas personas entre ellos absolutamente todas entre ellos tienen pugnas tienen pugnas tienen celos celos y pugnas por el dinero por el respaldo monetario que tenga cada uno por eso tienen celos y tienen pugnas entre ellos Antunes Antunes era ladrón o sea estuvo preso por ladrón por robar en una bodega y después por robar tendedera las mujeres lavan la ropa las personas lavan la ropa no tienen que ser las mujeres y las tienden a secar bueno Antunes lo cogieron robando en una tendedera y después estuvo preso por robar en una bodega allí Marta Beatriz Roque lo reclutó para que se convirtiera porque tuvo problemas en la prisión y cumplió entre una condena y las demás fue robo con fuerza fue robo con fuerza en las cosas cumplió 17 años preso como preso común como preso común y entonces allí mismo lo fabricaron y ahora aquí es uno de los paladines del del movimiento democrático Orlando Gutiérrez Boronat o Boronet no sé muy bien cómo es y es uno de los paladines igualmente con un lenguaje atroz con un lenguaje muy inculto muy analfabeto políticamente y muy analfabeto en general pidiendo sanciones contra Cuba pidiendo dureza contra Cuba amigo de Armando Pérez Roura imagínese usted el troglodita con troglodita amigo de Armando Pérez Roura amigo de títere del movimiento de Orlando Gutiérrez Boronat y el movimiento democrático se la pasa viniendo aquí llevándose televisores plasmas y demás y se la pasa constantemente viajando y después dice que en Santa Clara que si golpiza que si esto que si lo otro cada día está más gordo lo cierto es que cada día está más gordo y nunca ha podido mostrar ninguna golpiza ni ninguna situación de ese tipo Elizardo Sánchez Santa Cruz el Camaján y su llamada Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional este hombre hace listas de presos políticos lo que pasa es que en la lista aparecen jugadores de fútbol de Bolivia tenistas internacionales músicos de rock and roll aparece de todo o sea como él no puede comprobar nada o sea y esto es cierto que son medidas activas son medidas activas que le aplica la seguridad cubana para demostrar que realmente no tiene ninguna credibilidad lo último que se supo de él escandalosamente es que tenía una shopping en su casa donde vendía computadoras computadoras que le son entregadas para el supuesto trabajo de la comisión televisores plasma equipos de sonido tenía montado una venta en su casa y su esposa estaba discutiendo los precios con los clientes que iban allí a visitar es de larga data Elizardo Sánchez Santa Cruz es probablemente de todos ellos uno de los más ilustrados desde el punto de vista de formación fue profesor de filosofía marxista en la Universidad de La Habana y es sin lugar a dudas es de los más ilustrados de este grupo lo que pasa es que es un engañabobo o sea se la pasa haciendo listas y haciendo denuncias que después se comprueban que están infladas que no se corresponden con la realidad que esos no son presos políticos ni mucho menos pero él vive de ese tumbe y recibe dinero de la comunidad económica europea sigue el camino del dinero detrás de todas estas personas está el dinero no hay un caso excepcional donde no funcione el dinero extranjero porque no son capaces porque si fueran capaces de tener seguidores dentro de Cuba o fuera de Cuba que donaran de su bolsillo el movimiento 26 de julio recogió dinero pero no del gobierno de Estados Unidos recogió dinero de los simpatizantes de los que creían en el proyecto de la gente de a pie como Martín lo recibió de los tabaqueros en Tampa o sea del pueblo eso es un movimiento político auténtico pero no un movimiento político que el dinero que recibe es una partida del gobierno de Estados Unidos o de la comunidad económica europea ese dinero no se vale ese dinero por eso es que yo digo y que se sabe que son mercenarios porque no tienen seguidores y al no tener seguidores que aporten con fondos y demás lo que hacen es recibir partidas de dinero de gobierno Oscar Elías Vicente el llamado proyecto Emilia Oscar Elías Vicente este está loco loco de verdad este es esquizofrénico de verdad un proyecto Emilia que plantea desarmar la constitución quitar la constitución y fomentar un gobierno donde no haya ningún revolucionario ni ningún ex militante del partido ni de la juventud ni mucho menos cuando Cuba tiene una masiva población confiliación partidista bueno pues este pretende eso me imagino él también quiere ser presidente todos ellos quieren ser presidente y que este proyecto que desbarata la constitución bueno inmediatamente todas las instituciones desaparecerían hasta que él creara nuevas instituciones él él por obra y gracias del Espíritu Santo va a crear nuevas instituciones y va a a conformar un sistema de gobierno y va a dirigir un país este esquizofrénico este está loco total desde siempre recuerdo cuando Tamarindo no sé cuánto el número que hizo una huelga de hambre con una foto de Mascanosa detrás otro terrorista Mascanosa que financiaba los grupos terroristas bueno pues él ahí con Mascanosa Marte Beatriz Roque Cabello también es un personaje de Changana un personaje vernáculo recuerdo la huelga del aguacate hizo una huelga y después detrás de la ventana se vio como recibía comida y como recibía aguacates y pedía más aguacate y cogía el dinero por la noche cogía la comida por la noche por la ventana y decía que estaba en huelga de hambre y demás Marta Beatriz Roque Cabello ahora tiene una cosa que se llama comunicadores comunitarios no es otra cosa que buscar cualquier cosita y tratarla de poner en la opinión pública internacional todo esto va para tratar de desprestigiar a Cuba para tratar de en Cuba hay cosas que criticar nadie nadie esconde eso yo no lo escondo yo las he criticado en Cuba hay cosas que criticar pero estos estos cazanoticias o cazaspectáculos o conformadores de espectáculos y de noticias se empeñan en dar solamente la imagen negativa sobre Cuba René Gómez Manzano abogado este lo que hace es escribir y escribir también igual que Cuba contra Cuba y demás Larixa Diversen abogada en la misma línea de René Gómez Manzano Elaine Díaz periodista esta muchacha era profesora de la Universidad de La Habana y tuvo una beca aquí y ahora se ha convertido en una especie de disidente o de periodista opositora y demás Roberto Veiga y Lenier González de un llamado Proyecto Cuba Posible estos eran los de la revista Espacio Laical que se separaron y están recibiendo dinero además de George Soros Tania Bruguera bueno es una artista plástica que llegó a Cuba en los últimos viajes que llegó a Cuba quería hacer una acción plástica en la Plaza de la Revolución y que había que darle en la Plaza de la Revolución usted se imagina que yo quiera hacer un espectáculo de política o de lo que fuese en el Capitolio de los Estados Unidos o en o frente a la Casa Blanca usted puede hacer una protesta no sé qué pero y caminar en una distancia en un lugar que le sigan pero ella quería el centro de la Plaza de la Revolución ninguna de esta gente tiene ningún futuro ni ninguna de esta gente representa realmente nada para el futuro de Cuba detrás de todo esto está el dinero que reciben de los gobiernos de Estados Unidos y de Europa y de algún país de América Latina no tiene ninguna conciencia política no tiene ninguna plataforma no tiene ningún proyecto de país realmente no solamente piensen en ello tienen unos egos desmesurados son títeres y son payasos de las organizaciones de aquí de Miami que son quienes los controlan y quienes les pagan esto no es serio el propio gobierno americano en su Wikileaks lo informaba al Departamento de Estado en sus cables que salieron por Wikileaks al Departamento de Estado que ninguna de esta gente tiene seguidores que lo único que les interesa es el dinero y las cosas que les puedan regalar y los viajes que puedan dar esto es la oposición cubana esto esto que yo les acabo de mencionar venga Dios y nos coja confesado porque esa oposición no tiene base para llegar a ninguna parte vamos a cumplir los compromisos comerciales nos quedan nos quedarán después unos minutos que me gustaría intercambiar con ustedes por el 305-591-1210 305-591-1210 después de regresar de los compromisos comerciales 305-591-1210 bueno nos quedan unos minutos de programa estamos de regreso en la tarde se mueve y me gustaría compartir con los oyentes por el 305-591-1210 305-591-1210 dime si tenemos alguna llamada buenas tardes está en el aire en la tarde se mueve buenas tardes el mundo mi salud y mi respeto muchas gracias el mundo chicos la verdad que escuchando el prontuario de esos personajes que tu puedes esperar el mundo cuando ellos hablan de paliza paliza inexistente yo me muero de la risa yo te voy a contar una pequeña anécdota que yo quisiera que tu escucharas a la muerte no estabas nacido yo tengo 72 años y fue en el año 1955 para que tu sepas o puedes apreciar lo que es una paliza en el gobierno de Batista en esa época 1955 un tío mío ya fallecido era conductor de ómnibus de aquella época y trabajaba en un itinerario que pasaba por lo que es ahora Ciudad de Libertad en el antiguo distrito militar de Colombia donde pernoltaba Batista en muchas ocasiones ahí acostumbraban montar en ese trayecto en esa parada ahí muchos guardias de Batista el tío mío ya fallecido en Cuba hace muchos años fue cumpliendo con su bebé de la empresa a cobrarle a uno de los guardias que había montado con la esposa que por cierto estaba en estado me recuerdo que en aquel entonces la policía era la que no no tenía que pagar pero el ejército sí mi tío se dirige al guardia era un cabo del ejército que tenía una una camisa de civil pero el pantalón era de caqui o sea del ejército iba a cobrarle de costumbre como era su deber y el guardia el cabo del ejército se para y empieza se enfrasca una discusión con mi tío porque no quería pagarle y él le dijo y le dijo a mi tío mire yo soy un cabo del ejército de Batista mi tío le dijo mire yo no tengo nada que ver con eso yo lo que quiero que usted me pague porque para eso la empresa me paga a mí la policía no tiene que pagar pero usted del ejército sí el mundo ese hombre le ha dado un piñazo por el medio de la cara mi tío era un hombre grande y corpulento por cierto y lo ha tirado desde el medio del carro hasta el último asiento le partió la cara el mundo le fracturó la cara lo mandó para el hospital lo que era cuando aquello el centro la penéfica yo era chiquito iba a ir al hospital estuvo entre la vida y la muerte el mundo por cumplir con su deber por querer cobrarle a un guardia de aquella época que se negó a pagarle que no vengan esto descarado a hablar de paliza esto es un cuento y una mentira gracias el mundo por dejarme opinar muchas gracias gracias por su participación buenas tardes está en el aire la tarde se mueve buenas tardes buenas tardes está en el aire buenas tardes buenas tardes mundo buenas tardes yo creo que a diferencia el mundo hablando de todos esos opositores yo creo que a diferencia a diferencia de lo que puede pensarse esa gente con la administración Trump tiene menos futuros que nunca y yo estaba oyendo hace poco tienes que saber eso que Aneta Deo estuvo en Cuba y y se dice que en el grupo que iba a ella iban gente relacionada con el grupo de Trump y allí me dijeron porque no lo oí dice que un grupo también de la administración Trump fueron y se habían entrevistado se habían reunido con un grupo de legisladores cubanos tú sabes algo de eso no no sé nada de eso me entero por usted bueno yo oí eso ayer yo no lo oí directamente pero oí decir eso y a diferencia de lo que pudiera pensarse fíjese que que la gente aquí por ejemplo el mismo Pere Rura Pere Rura no habla mucho de Trump y la libertad de Cuba y que ahora sí como hacía con Bush que el mejor amigo que hemos tenido y que él se reunió con Bush y le pidió la libertad de Cuba y no sé qué y no sé cuánto no se habla hay un silencio con relación a eso porque yo creo que me parece no sé por qué que van a tener buenas relaciones Trump y Raúl Castro o sea Cuba y Estados Unidos mire yo quisiera creer eso pero tengo mala espina tengo mala espina con Trump tengo mala espina con los compromisos de campaña que hizo aquí y yo espero lo peor de las relaciones con Trump ojalá ojalá esté equivocado ojalá yo esté equivocado ojalá esté equivocado el mundo pero déjame decirte una cosa Trump dijo una serie de cosas de China desde que estaba en campaña si pero China es un gigante si China es un gigante si está bien yo sé pero después de eso dijo que que China que iban a tener unas buenas relaciones lo mismo ha dicho con México y yo creo que me parece también que Estados Unidos tiene ciertos intereses con Cuba aunque Cuba sea un país chiquito pero puede haber ahí puede haber negociaciones ojalá usted tenga ojalá usted tenga razón gracias buenas tardes buenas tardes muchas gracias tenemos alguna otra llamada buenas tardes la tarde se mueve está en el aire buenas tardes el mundo buenas tardes bienvenido el mundo de Rodile dime algo de Rodile bueno ya yo dije en el comienzo del programa ya yo hice una explicación sobre Rodile comencé por él usted no oyó el programa desde el principio ¿verdad? yo comencé por Rodile con Rodile y su esposo y su estado de SAT y todas las cosas que hace pidiendo línea dura para Cuba y pidiendo la tronca eche atrás las medidas de Obama y él viajando aquí permanentemente y metiendo mentiras de que tiene golpiza cuando dijo que le habían partido la nariz salió con un parche en la nariz a los dos días estaba aquí en Miami sin parche y sin ningún problema en la nariz pero esa gente estaba haciendo eso antes de que lo dejaran viajar no es que viajan ahora después están haciendo lo mismo y no lo dejaban viajar sí y ahora pueden viajar pero yo le estoy poniendo un ejemplo reciente claro ellos viajan ahora pero antes lo hacían también y no viajaban y podían haberse quedado venir para acá y no lo hacían sí no tiene ninguna contradicción una cosa con la otra muy bien gracias por su llamada gracias bueno el tiempo se nos ha acabado nos queda alguna llamada más buenas tardes la tarde se mueve está en el aire bueno buenas tardes hermano cómo está muy bien gracias no no el problema es que si vienen para la casa se les acaba el negocio esa es una sí claro se les acaba el negocio oye nada buen programa gracias por insistir vive Cuba vive Cuba libre estos imbéciles gracias muchas gracias a usted gracias por participar esto si tenemos otra llamada la tenemos si no despedimos porque ya son las y 58 bueno vamos a despedir el programa por la tarde de hoy buenas tardes a los oyentes buenas tardes a quienes participaron buenas tardes buenas noches a todos yo regreso el programa va a estar en la internet o sea en la página de la tarde se mueve punto com en un rato y lo pueden consultar ahí yo regreso mañana a las 5 en punto de la tarde este programa fue presentado por Cuba Max su agencia que le da más 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 que le da más